¿Qué pasó ayer que no recuerdo muy bien? ¿Qué pasó ayer que no recuerdo muy bien? Me llamó tu ex y me dijo dale pues Dale, dale play, dale, dale play Y ahora hice muy bien, ¿cómo es que hice otra vez? Tú dices que no rola el luz de Henry's Ya sabes muy bien que camino conmigo Y después me dicen que no pueden con este nivel Siempre me dicen cálmate que no vas a llegar tan lejos Porque yo sé que es lo que quiero Por eso vengo, no desespero Siempre estoy pendiente al guero No me importa tu dinero Que ustedes se vayan Por eso estoy acá No me importa lo que digan Y ahora hice muy bien, ¿cómo es que hice otra vez? Tú dices que no rola el luz de Henry's Ya sabes muy bien que camino conmigo I will be, 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 the other time display ¿Qué pasó ayer, nigga? No, no sé qué Reventando el bloque, dando el break En reset, consiguiendo el money Mami ya me quiere ver Me llamó mi ex, yo le dije What your name, que me van a hablar Tirando mi rola, sacando con to' mi fucking tag Estoy pegado en la street, nigga, con tu amiga Muchos rappers que ahora me van a criticar Me tiran mierda, pero eso a mí me da igual En esto del trap, nigga, ya me siento un campeón Vos que me tiras y yo sacándome otro rolo Vos que me tiras y yo sacándome otro rolo Yo le dije muy bien como es que hice otra vez Estoy sacando rola el luz de Henry's Ya sabes muy bien que camino conmigo I will be, 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 the other time display ¿Qué? Yo le dije muy bien como es que hice otra vez Estoy sacando rola el luz de Henry's Ya sabes muy bien que camino conmigo I will be, 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 the other time display Quiero entrar, no puedo parar Este estilo suena criminal No pueden hacer nada de trap Todos ustedes vienen de atrás Mira, hijo de puta, mi rival revienta Tirando la rima, el demente alimenta Mirando tu estilo, tú sales en la prensa Baby, we, puta para que lo entienda Tirando de más, no puedo clavar Me siento caliente en Alibaba Terrimo con el que es lo que fue Por ese perrito caliente conza Hey, hey, vamos a tirar Hey, hey, vamos a clavar Hey, okay, mirando mamá Hey, hey, mira cómo va Quiero entrar, no puedo parar Este estilo suena criminal No pueden hacer nada de trap Todos ustedes vienen de atrás 21, 21, 21, 21, hey 21, 21, 21, 21 Yo le dije muy bien como es que hice otra vez Tú sabes que no rola el luz del Henry Sen Ya sabes muy bien que el camino con Miguel I will be free, 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 the other time display Entro de nuevo, llego el rey del juego Cuando yo le pego, desarmo como lego Y que tú quieres, men, que yo le pegue bien Y con flow se ve mi cuello elevated Y que tú quieres, men, que yo le pegue bien Y con flow se ve mi cuello elevated Me hizo Gabriel, ice, ice, siempre the real La melodía, como mi villa Me llamo tu ex, yo le dije next Nos vemos otra vez y le damos triple X Yeah, yeah Yo dice muy bien, tú me quieres otra vez Tú sabes que no rola el luz del Henry Sen Ya sabes muy bien que el camino con Miguel I will be free, free, the other time display Voy saliendo del bloque falso a mí No me toques, soy el dao y no me conocen Dicen que tienen sofoque, yeah Quieren que me clean en la cocina Dicen que soy su kille, se arrodilla a la vecina Los tráfico desde la esquina Esa chori cree que me vacila No, 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 fumando Marito en toda mi que, ok Tengo, tengo el chico No, 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 und Giu la mano, no, fumando No, no, fumando Nada, fumando No, fumando No, fumando Tengo tiempo